¡Suscríbete! Le has hecho perder mucho dinero a Anabel, con las apuestas en el boxeo. Y yo le tengo muchas ganas a ella y a sus chicas. Así que te voy a ayudar. Están al venir. Vamos. ¿Cuántas son? Cuatro. Dos para ti y dos para mí. Por cierto, el plan que hice para ir al dentista y matar a Karim. Quería entregar a tu hermano en bandeja, pero salió mal y sigue vivo. Creo que merecía saber la verdad. Ahora estaremos en paz. Algún día te romperé la columna. Tendréis que tocar una campanilla con la boca para llamarme. Hija de puta. ¿Qué tal? ¿Qué tal de hacer? Te crees la puta ama de la cárcel. Pero se acabó. Ahora hay otro gallo en el gallinero. ¿Y sabes quién es? Yo. 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 Yo.